Hola a todos los alcaldes de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica. Mi nombre es Tito Asfura de Tegucigalpo, Honduras, felicitando a los 33 años de la UCI, un gran evento que fue hace 33 años realizado por Enrique Tierno Galván, que une a todas las ciudades capitales de Iberoamérica. Hoy todos nos sentimos como una unión, una hermandad de alcaldes para poder ver los problemas, cambiar impresiones y ver las experiencias de que ha tenido cada ciudad. En octubre del 2015, Tegucigalpa fue la sede de la XXVI Asamblea de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica. Nos sentimos muy orgullosos que vinieron alcaldes de Centroamérica, México y el Caribe. La próxima reunión que vamos a tener es en La Paz, Bolivia, donde todos podemos estar juntos para ver temas a nivel mundial de problemas de las ciudades capitales de nuestra alcaldía. Tegucigalpa fue una de las primeras ciudades que estuvieron en la fundación. Nosotros, ahora las ciudades, tenemos grandes retos por hacer. El tema vial, ambiental, seguridad, saneamiento, agua potable, en fin, tantas cosas que agobian a nuestras ciudades cada día. Tegucigalpa, una ciudad de un millón y medio de habitantes, con retos gigantescos como otras ciudades del mundo. Tegucigalpa con una topografía montañosa, buscando soluciones a los temas sociales, para poder ser una ciudad realmente que dé, que sea atractiva en el turismo al inversionista y una ciudad que sea ágil para su inversión. Tegucigalpa, una ciudad atractiva, competitiva, con 437 años desde su fundación, con un compromiso bien prometedor.